¿Qué opinión te merece lo declarado ayer por el presidente López Obrador de que el crimen puede ser declarado, bueno, que por primera vez un presidente se refirió como un crimen de Estado? Pues es algo muy novedoso, yo solamente espero que no haya sido una declaración coyuntural por la fecha, porque no es cosa menor. En nuestro caso muy particular, la familia perdimos un ser querido muy importante, pero también la nación perdió a un candidato presidencial, y no es un tema menor, yo solamente le pediría al presidente que si va a hacer ese tipo de declaraciones que lo haga con mucho cuidado y con mucho respeto y que le haga justicia, pues entonces sí es lo que piensa hacer.